Música Con las cartas de un amigo Se lo pido y en mi amor La primera parte es La tierra me faltó La segunda parte yo De la tierra me faltó Y hoy ahora hay que ver La tierra me faltó La tierra me faltó Y hoy ahora hay que ver el sonido 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 ¡Vamos a estar gritando por este ladito, compadre! ¡Sí, más o menos así, vámonos todos a la pista! ¡Suscríbete al canal! 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 Con los pies arriba, derecha arriba, izquierda, derecha arriba. ¡Face up! ¡Face up! ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡Suscríbete a los borrachos! Seguimos bailando, Seguimos gozando con más chilenitas, con más soles de Yade Guerrero hasta el lino de Guadalajara y ustedes no se le van hasta que se termine esto. Al ratito se va a ganar un mascarito o una chela. ¿Quieren tomar mascarito? No. ¿Ni una cerveza? No. Eso, compadre. El que le gusta echarle es madre, lo echa con los cinco sentidos. No tiene que tomar nada para que tenga valor. Así que no vamos, compadre. Soles. Y están paseando. Están paseando, compadre. Hoy te dice, Atlas y te dice, al menos así vámonos. Vamos allí, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¡Vamos! 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 Nos vamos a un álbum de música, música grabada, compadrito, en el repertorio de Furiosa Musical. Algo pegadito que nos están pidiendo. Se llama la araña y salta salame con Pauli, como dice. La araña y salta salame con Pauli, como dice. La araña y salta salame con Pauli, como dice. La araña y salta salame con Pauli, como dice. La araña y salta salame con Pauli, como dice. La araña y salta salame con Pauli, como dice. La araña y salta salame con Pauli, como dice. Que tal que es tu bebé, que no está en un ojo en tus manos Nos pondremos a ver, que el mío creyera que no hay en tu mar Cante belleza dorada, mejor llegaré una mañana Habla de nada de tu amor, como si fueras mi hermana Quiero oír de tu amor, que es el lado de mi playa Fue soplando, que es por eso, te dejaste de ver la hermosura Quiero oír de tu amor, que es por eso, te dejaste de ver la hermosura Temos solicitado el tema de la manos La segunda batería de la escena de la escena de los cigarros de la bandida Temos llevado la mano ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 en la esquina en la esquina y eso es rico y acá en la esquina vamos a cañar y siempre y acá en la esquina aquí y él y y y Música 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 ¡El sol de balco! ¡Un corredo! ¡Callé para las chicas solteras! ¡Las chicas solteras que nos trajeron novio! ¡Y nos vamos bailando! ¡Nos vamos gozando! ¡Lo hicieron que mi compa es como dice! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Música 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 Por tercera ocasión aquí con ustedes, esperemos que no sea la última vez compadres de estar aquí con ustedes, les traemos la música totalmente versátil, música totalmente variadita para que disfruten de la fiesta, allá saludando a la gente municipal, también a Tom Cabildo. Música 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 Por esto me encanta el puro soltero y fiel, mis padres, solteros y fieles, ¿quién más quiere? El grito de las mujeres solteras, que bárbaro, puro las mujeres solteras, aquí en San Juan, las chavias son, no hay hombres, puro hombre casado, puro hombre fiel, hay hombres sin golpes también, respeto por este viejo y gracias por la sierra, que respeto, allá está el señor hombre, las dejan hablar, mis padres, los saluditos, y nos vamos con Marcilanita, y esto dicen... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Últimosamente nos vamos, familia. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradeciendo a la familia Salinas Jiménez, al mayordomo, el señor... Alejandro Salinas Jiménez, que se encuentra en la Unión Americana. Muchísimas gracias por la invitación allá, para toda la familia Salinas Jiménez. Así que nos vamos con algo de chilenita. Muchísimas gracias. ¡Nos vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la chica de la bandera! ¡La chica de la bandera! ¡Luz de brava! ¡Y la chica de la santa grande, maldita! ¡Vamos a la bandera! ¡A la chica de la banda! ¡Qué bonito, la bandera! ¡Que arrivan los almohmanillos! ¡Que arrivan los almohmanillos! ¡Que arrivan los almohmanos! ¡Qué bonito, mi sonido! ¡Discordia, mi suftenado! ¡No esto no lo hizo más poder! ¡Ya está bien! ¡Ya está... ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí se dice ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡¿Quién es otra?! ¡Qué bárbaro, compadre! Ya nos vamos, ya nos vamos La última chilenita la vamos, compadre Y esto dice ¡Vámonos bailando! ¡Tu pelas! S东 quería No, con medicina Aguanta 9 5 10 8 8 10 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!